Por andar con mis amigos Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Y a la hora de pagar Esto sí que es un detalle Pregunté por mis amigos Y ahora no aparece nadie Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Encontré yo unas paletas Que estaban frente a mi casa Pregunté yo quién llegaba Y ella dijo Quién será tu chaval Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Que lindo es cuando amanece Y que lindo es la mañana Mis amigos en su casa Y yo fuera de mi casa Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejo afuera Mi mujer me dejo afuera Y ahora no aparece nadie Brindemos por ella Brindemos por ella ¿Por quién? ¿Por la mujer? Brindemos por la botella Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y a mis amigos ya no voy Porque me dicen que no estoy Porque me dicen que no estoy Estoy velando Por andar con mis amigos Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y me tienen de laito Durmiendo con el perrito Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y aunque yo estoy al garete Siempre encuentro a tu cachete Ey, como me gusta ¿De quién es el Tepico y Pala? De Costa Breva Ay Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle En la noche de la independencia Yo le canto ir a Colombia Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar, por andar De palo en palo Con mis amigos colombianos Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Yo sigo mi Pico y Pala Yo sigo con Costa Breva Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y no, 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 no pones Que esta rumba no termina Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar, por andar De fiesta en fiesta En New Jersey con Chaceta Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Yo sigo siempre al garete Y sigo con Paco Pepe ¡Ey! ¡Como me gusta otra vez! ¿De quién, de quién, de quién? ¡Cosa Brava! Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Ya me voy, que viene a aparecer Tú lo sabes, yo me voy liberando Para gozar, me estoy en un sufrido Para que, y yo me voy con mi gente Ya me voy, me voy debajo el puente Tú lo sabes, yo quedo con pista Para gozar, y yo me sigo pensando Para que, y yo te paso de lista Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejó afuera Y ahora no aparece nadie ¡Vamos! ¡Viene semana! ¡Buenas noches! ¡Vamos así, caballeros! ¡Cosa Brava para todos ustedes esta noche! Muy contentos de estar Comenzando este fin de semana tan lindo Que ya sábado En la víspera de la independencia de Colombia ¡Que viva Colombia! ¡Eso! Venimos de Puerto Rico con mucho calor humano Con mucha salsa Con mucho deseo de estar con ustedes Porque siempre el público de Colombia Siempre nos abre los brazos Y nos quiere mucho Siempre que vamos a Colombia Nos trata Como hermanos que somos Latinoamericanos Nos sentimos muy contentos De estar aquí con todos ustedes Gracias a Chaqueta Productions Y a todo el público Que se está Haciendo esta noche con ustedes Mi nombre es Ulises Y me dejo con Carlitos Vega ¡Vaya! ¡Buenas noches Colombia! ¡Hay salteros en la casa! Bienvenido Muchísimas gracias Por invitarnos Chaqueta Le votaste De clase de trato Desde que pisamos tierra Aquí en New York Si el hombre se ha votado Así que muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Por estar esta noche Con nosotros A la gente de Puerto Rico Ave María A la gente de Panamá Ecuador Y toda esa gente Que nos encontramos ahorita por ahí Muchísimas gracias Les tenemos una noche Inolvidable En su independencia de Colombia Muchos éxitos Así que disfruten A mi derecha Javier Quiñones ¿Y dónde están los salsas? Bien Buenas noches Costa Brava con ustedes Tenemos lo más reciente Tenemos recuerdos Y tenemos sorpresas Así que Los dejamos Con la salsa brava De Costa Brava 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 ¡Gracias!